Estamos con un ícono de los artistas nicaragüenses, estamos con Don Hugo Hernández Oviedo, locutor, periodista y primer actor nicaragüense en el cine mexicano. Gracias por acompañarnos Don Hugo. Misael para mí es un verdadero gusto estar en el programa Archie TV, mi gran amigo con quien tuve la suerte de trabajar en la película La Moneda de Dos Caras. ¿En cuántas películas nacionales e internacionales usted participó cuando estuvo la experiencia de estar en el cine mexicano? Oh sí, comencé como Héctor con Vicente Fernández en Como México no hay dos, logré trabajar con Capulina, trabajé una de las películas a propósito de Don Mario Moreno, trae en Patrulleros 777, que para mí es otro de los grandes logros de mi vida artística. ¿Desde qué tiempo tiene usted de conocerla? ¿Una semana? Sí. ¿Son vicios apenas? Sí, empezamos. ¿Cuántas le han cantado? Como siete. ¿Y ya salió? No, todavía no sale. ¿Y por qué sin diferencia? No sé. A lo mejor no le han atinado a la canción que le gusta, porque las mujeres son caprichosas. Y otra de las películas más interesantes que he trabajado fue El Milagro en el Bosque, que es la aparición de Santo Domingo de Guzmán, filmada en 1972. Y una que hice con ese famoso director y actor del cine mexicano, Rey Cantú, donde logré trabajar con mi querido amigo, como es Archie. Tiene una película mexicana porque Rey Cantú es mexicano. Y se hicieron varias escenas. ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué ha sabido que el oficial que le ha disparado a su hija ha querido hablar con usted? No quiero saber nada de ese asesino. ¿Qué me tiene que decir? Mi hija tan solo tenía 15 años. Estaba comenzando a vivir la vida. Trabajó un hijito de Luis que lo hizo muy lindo. Se llama la obra Dos caras de la moneda. El agente que te salvó la vida es el mismo. ¿Qué le disparó a tu hija? Siempre la moneda tiene dos caras. Es igual que la vida. Y Rey Cantú fue a hacer las escenas a mi casa. Ese es un gran honor para mí, que lo logramos naturalmente gracias a nuestro querido amigo Luis Urbina, un gran camarógrafo entusiasta del cine. Don Hugo, gracias por haber estado con nosotros. Y esto fue su segmento Archie TV. Hasta la próxima.